Hoy vamos a hacer un video un poco distinto, a lo mejor hoy no va a ser una reacción como tal porque hoy no traigo un video para contarles algo. Es más, sigo pensando cómo ponerle título a este video porque no se me ocurre algo que llame la atención también porque me gustaría que el video tuviera visitas. A lo largo de mi corta o larga vida, ya no sé cómo podrían verlo ustedes, pero digamos que ya tengo mis añitos, me he topado con diferentes personalidades, mujeres famosas, de la televisión, del internet, de películas, de series. Y digamos que hice un listado de las que sigo en Instagram. Normalmente en Instagram es como mi punto de inflexión que digo, wow, o sea, normalmente, a ver, no les voy a mentir, cuando se trata de series, de películas, no es que me haya gustado solo la persona en sí, sino que parte de la personalidad del personaje que interpretaron en la serie o película. Y hoy voy a hacer como un tipo ranking de cuáles son las mujeres, las crushes, las womans, las minas, como dirían en Argentina, que más me gustan, sobre todo físicamente, porque no nos vamos a hacer aquí el ay, es que me gusta la personalidad cuando ni siquiera conocemos a las personas. Así que este video va a ser bastante superficial. Voy a decirles cuáles son como los parámetros que utilicé o cuáles fueron los datos que voy a usar para poder comentarles. Y todo esto va conforme a mis gustos. Evidentemente, si tenés un ranking ahí de famosas que decís, ah, miren, a mí me gusta esta, esta y esta, y coincidimos en esta y esta y esta, lo pueden dejar en los comentarios. No sé, a lo mejor es un video que ni siquiera les interesa, pero pues me pareció entretenido. Entonces, para este ranking, los parámetros o las características que utilicé fueron, primero, que fueran famosas. O que tuvieran muchos seguidores, o sea, hay gente que cuando uno le dice, es que es famosa y, ay, es que yo no la conozco, entonces no es famosa. No, si no la conoces es porque, pues, no la conoces y ya. Evidentemente van a haber más y menos famosas que otras, porque pues así es la vida. Entonces, famosa o con muchos seguidores, que sean sobre todo inalcanzables, porque no quiero ningún tipo de problema con este video. Que después me van a salir así como que, ay, no, es que salí en un video, no. Entonces, que sea así como muy famosa, inalcanzable, que jamás en mi vida siquiera me vayan a dirigir la palabra. Así que, parte de las características es esa. Y sobre todo, mis gustos personales en cuanto al físico se refiere. Voy a ir dando como características y el por qué están dentro de este ranking y por qué es que me llamaron la atención de dónde las conocí. Y de eso va a ir más o menos el video. Por ejemplo, les voy a decir, a esta chica la conocí en tal cosa, en tal película, y esto fue lo que más me gustó, lo que más me llamó la atención. Y creo que puede salir un video bastante interesante. La verdad es que es un listado bien largo, bien extenso de mujeres, así que no sé si las voy a terminar poniendo todas. Pero no es como un top donde la última es como la menos, no. Es como todas tienen como algo que me gusta, que no podría decir si es el último, el primero, excepto algún par que sí voy a dejar como de último, que esas fijo, fijo, sí son mis top, 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 top. Así que espero que sea entretenido para ustedes y comencemos con la primera. Para que más o menos tengan una idea, voy a ir poniendo fotografías, de dónde han salido, cosas así, para que tengan idea de quién es la persona que les estoy presentando. También les voy a dejar ahí su arroba de su Instagram, que es precisamente donde las conozco, por si tienen alguna duda. No les voy a poner en la descripción todos los Instagram, porque la verdad es que son demasiados, pero sí les voy a poner ahí su arroba en la esquinita por si lo quieren buscar. Y las chicas que quieran hacer su ranking de chicos, también lo pueden hacer ahí. O bueno, chicos, si quieren hacer su ranking de chicos también, ahí lo pueden hacer en los comentarios para más o menos tener idea de cuáles son sus gustos. Comencemos con la primera. Ahora sí, la primera. Camila Rojas. Camila Rojas es una actriz que yo conocí, esto va a sonar gracioso, pero en la novela de Pasión de Gavilanes. Creo yo que en anteriores ocasiones la había visto en otras como películas o algo así, no recuerdo en series. En algún lado la había visto antes, pero donde me llamó la atención, donde captó mi atención fue en Pasión de Gavilanes. En la segunda parte, segunda temporada, no sé cómo decirle, que es como la más reciente, donde ya estaban un poco más grandes, más mayores. Y ella tenía un personaje que sinceramente a mí me llamó la atención. Evidentemente su físico es espectacular, es guapísima, pero su rol en la novela como que me llamó la atención. Y de ahí también de esa misma novela va a salir más adelante otra persona. Pero digamos que Camila Rojas es la primera. A lo mejor no voy a mencionar un rasgo en particular de su físico, porque pues creo que todo su físico es como muy atractivo, pero ahí fue donde la conocí. La segunda que voy a mencionar es una chica paraguaya, una streamer, youtuber, una creadora de contenido, que su usuario es Jirjia, de Arjia, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero le llaman Jia. Es curioso de dónde la conocí, la verdad. Hace mucho tiempo a mí me salían como videos muy random en YouTube, y una vez me salieron unos coreanos, unos coreanos que estaban presentando a su amiga latinoamericana. Y ella estaba conociéndolos e hicieron un video juntos, y cuando yo la vi en ese video, yo dije, esta chica está demasiado, demasiado bonita. Yo no sabía de dónde era, no sabía quién era, no tenía ni idea, pero el video estuvo entretenido de estos coreanos. Ni siquiera me recuerdo de cómo se llaman los coreanos, pero yo me quedé con ella en la mente. Más adelante, como creo que la seguí en, no sé si en Twitter o en algún lugar la seguí, y más adelante vi que se empezó a hacer streamer, o no sé si de ese momento ya era streamer, pero vi que se empezó a ser un poquito más conocida. Y ahí me di cuenta que empezó a subir un montón de seguidores en Instagram, en Twitter, en Twitch, y en un montón de lugares en YouTube incluso. Más adelante, mucho después, me enteré que era paraguaya, pero que reside o vive en España. Sinceramente, lo que me gustó de ella es como su cara, porque su cara es muy linda, pero también tiene un cuerpower, como dirían. Pero su rostro fue algo que me llamó mucho la atención en aquel video, y obviamente a día de hoy todavía. Sinceramente, yo no soy como mucho de cuerpos, o sea, evidentemente, pues, cuerpo bonito está bien, pero no es como que algo que me llame especialmente la atención. Normalmente son rasgos faciales o cosas de la cara que me llaman la atención. Curiosamente, pues, la mayoría de personas que voy a mencionar aquí, pues, tienen un gran cuerpo, pues, pero... No fue en eso que me fijé. Y a lo largo del video se van a dar cuenta que no todas se parecen entre sí. Hay como rasgos muy distintos una con otra. Incluso si comparamos Camila Rojas con Dirgia, pues, son diferentes. También saben que tengo cierta debilidad con las paraguayas. La siguiente que voy a mencionar... A ver, otra... Otra que conocí en una novela. Pero en esta me voy a ir un poquito más lejos, a Turquía. No sé si ustedes ven novelas turcas. No les recomiendo que vean tantas novelas. La verdad, es malo para la salud. Pero esta chica la conocí en una novela turca y salió de un personaje que al principio, o sea, su físico no me llamó tantísimo la atención de decir, wow, qué gran cara o qué gran cuerpo. No, no, no. Su físico no me llamó la atención, pero la personalidad que fueron desarrollando a lo largo de la novela o de la serie me conquistó. O sea, tanto que yo dije, ¿cómo puede existir una mujer así? Seguramente no existe porque pues es ficción. O quizás sí, pero yo no la he conocido. Porque aparte de ser guapísima, también en la novela obtiene un personaje como muy carismático, muy sensible, muy tierna. Y, o sea, si ustedes han visto... Creo que es, ¿cómo es que se llama? ¿Y tú quién eres? O un papá por su hija. No me acuerdo. Ahí les voy a poner fotografías de cómo es la serie. A lo mejor alguno la ha visto de casualidad. Y cuando yo empecé a ver la serie, poco a poco me fue como conquistando. A tal punto que, a día de hoy, pues también la sigo en Instagram. Ahorita nos vamos a ir más a Hollywood con la siguiente. La verdad es que esta seguramente la mayoría la conoce. Es Ana de Armas, una actriz muy famosa que tiene unos ojos como muy cautivantes. Seguramente ustedes la han visto en alguna película. Yo creo que la conocí en una película de un autista, si no recuerdo mal, no recuerdo si era serie o película, de un chico que vigilaba en las cámaras de seguridad de... Creo que era un hotel. Lo que la noche esconde se llama aquí en Netflix. Estoy buscando ahorita. O The Night Clerk, en inglés. Y ahí fue donde yo conocí a Ana de Armas. Cuando vi el personaje, evidentemente, en la película, pues sí, fue como wow. Ella es muy hermosa. Pero supongo yo que ustedes la conocen por otras películas, o no lo sé. Pero desde que la conocí en aquella película, la empecé a seguir en Instagram y pues ahí está la historia de cómo la conocí. La siguiente es otra creadora de contenido española. La verdad es que no sé si es de origen español a per se, pero pues sí, la conocí por videos de un youtuber español. No sé si ustedes en algún momento, seguramente no, porque el público que manejo por aquí es bastante mayor, pero yo en su momento vi a un creador de contenido que se llamaba Wismichu. Todavía hace contenido, pero ahorita está muy alejado de las redes, ha tenido muchos problemas, pero a ver, no es del que venimos a hablar, sino que en un video que se llamaba Silencio, creo que era, o algo así, no recuerdo. Sí, creo que era de Wismichu, no recuerdo bien. La cosa es que había varias chicas en este video y entre ellas estaba la siguiente, que se llama Rebecca Stones. A mí por lo general las rubias no me atraen tantísimo, pero en esta lista sí hay unas cuantas. Y ella es como muy, no sé, es que su cara es muy bonita. Si ustedes la ven, a lo mejor, no sé si sean sus gustos personales, pero para mis gustos, es como el estereotipo de cara bonita. Evidentemente, no solo tiene la cara bonita, pero eso fue lo que más me llamó la atención. Después me enteré que era escritora de libros y que era un poco conocida. De hecho, tiene bastantes seguidores en Instagram. Entonces, imagínense, guapa, inteligente, escritora, carismática, porque en aquel video la verdad es que también me llamó la atención porque se me hizo muy tierna. Como que le gusta ser muy sexy o sensual también. Y es como que le vale lo que los demás piensen de ella. Eso, la verdad es que también tiene como cierto atractivo. Y se lo digo porque ella lo ha puesto en su Instagram, que a veces sube historias y dice, ay, voy a subir esto porque se me da la gana a subirlo. Pero bueno, Rebeca Stones, ahí está su Instagram también saliendo. La siguiente que les voy a mencionar, a ver, esta sí, no me recuerdo dónde la conocí. Creo que en TikTok. Creo que va a ser de las únicas personas que la conocí como directamente en redes sociales en TikTok. Pero me refiero a Mónica Moran. Esta es una chica muy, muy linda que sinceramente si ustedes la ven es como el estereotipo de chica bonita de España. No hay mucho que decir, la verdad es que no la conozco tantísimo. Simplemente he visto sus fotos en Instagram. Recuerdo que vi en algún TikTok o algo así que me salió hace tiempo y cuando la vi dije, wow, la empecé a buscar en Instagram. Normalmente lo que hago es cuando alguien me llama la atención ver su Instagram, ver qué tipo de contenido sube porque a veces hay contenido como un poquito pasado de lanza que digo, no, este tipo de contenido no lo quiero seguir. Pero cuando hay contenido más normal, más de creador de contenido, entonces sí lo suelo seguir. Así que una pequeña mención para esta creadora de contenido, TikToker supongo yo porque fue donde yo la conocí. La siguiente que les voy a mencionar, aquí nos vamos a ir a otro lado del continente y es una chica que se llama, a ver si la pronuncio bien, Aya Asahina, algo así. No sé cómo será su pronunciación del nombre en japonés porque su origen es japonés. Ella salió en una serie de Netflix por ahí de la época de los Juegos del Calamar. No sé si ustedes se recuerdan cuando recién salió los Juegos del Calamar. Había otra serie que se hizo como alterna, que era como algo similar, más tirándole a SOM, o no sé cómo se llama en español, que era como un juego de cartas donde tenían que buscar a otra persona para sobrevivir. Y pues cuando yo vi a esta chica salir en la serie yo dije, wow, la busqué en Instagram, también vi qué tipo de contenido subía y dije, ah, pues está muy linda, o sea, su cara es muy bonita, evidentemente con sus rasgos asiáticos, muy japonesa, pero entró dentro de mis gustos personales. Ya llevo más de 25 minutos grabados, vamos a ir acelerando un poquito. La siguiente es otra creadora de contenido, streamer, streamer de IRL, para los que no supan qué es IRL, es más o menos como crear contenido de tu día a día, realmente de tu día a día, o sea, si vas a la calle, en la calle, si vas al gimnasio, al gimnasio. Y estoy hablando de Juna Clark, muy famosa también porque está en parte de la Kings League o Queens League en España. Y a ver, no hay mucho que decir, todos los que la conocen se dan cuenta que es muy, muy linda, pero también como que tiene cierto carisma que eso es lo que me hizo seguirla, no solo por su físico, no solo tiene que ser el físico por las cuales yo la siga, que en principio es lo que me llama la atención, evidentemente, pero después voy viendo así como que me gusta su contenido, me gusta cómo es en redes sociales y evidentemente pues está guapa, pues seguir. Seguramente en algún momento de mi vida deje de seguir a todas estas personas, pero de momento son parte de las personas que siguen Instagram. La siguiente, la siguiente, a ver, no es de mi orgullo decir dónde conocí a esta persona, pero la siguiente la conocí, si no estoy mal, fue en la rosa de Guadalupe, ay no, qué risco. Pues es una actriz mexicana que cuando yo la vi dije está muy linda y a ver, parte de las cosas que yo les dije que me llamaba la atención es el rostro de las personas y a veces en el rostro de las personas tienen como algo que me llama la atención, que me gusta, que me atrae y de esta chica fue su nariz. No sé, a lo mejor algunos pueden decir si su nariz es rara, pues esa rareza de nariz fue lo que a mí me gustó, me llamó la atención. No sé si voy a poner como algunas escenas o fotografías de dónde es que ella ha salido en programas de televisión, pero ahí fue donde yo la conocí. Evidentemente, no sé cómo es como personalidad, pero en Instagram yo dije, ah, pues sube contenido decente y está bonita, bastante bonita. La verdad es que dentro de mis gustos físicos es de las que más me gusta y por eso entra en este ranking. La siguiente es otra chica muy talentosa, guapísima, es creo que estadounidense con algún tipo de ascendencia como dominicana o algo similar. Habla inglés como primera lengua, pero también habla español. Canta espectacularmente bonito. A ella la conocí porque salió en un grupo de música cristiana que se llama Maybrick City y ella hace las versiones en español de las canciones. Bueno, ha salido en varias canciones. Ahorita como que ese grupo está un poquito en stand-by, pero ella empezó a cantar como solista y cuando yo la vi por primera vez, o sea, primero su voz dije yo, wow, y segundo, está hermosa. Incluso allá en la universidad creo que estudió algo de vocalización o algo similar y creó una página donde habla acerca de este tema. No sé si últimamente ha subido contenido, pero si es esa su profesión, es algo como de cuidado de la voz y esas cosas. Como es cantante, supongo yo que le gustó y le inspiró ese rollo. Pero bueno, continuemos. Ahorita nos vamos a ir con algo más nacional porque normalmente siempre es como personas extranjeras, sobre todo porque lo que quiero es mantener la lejanía de las personas que estoy mencionando porque seguramente nunca las voy a conocer, pero a esta persona sí la conozco en persona y por eso es que está en este ranking porque tanto en persona como en Instagram también está guapísima. Y me refiero a Alex Midías. Para las personas que sean de Guatemala seguramente la ubican, no estoy diciendo que la conozcan como la palma de su mano, pero sí la han de ubicar porque se hizo muy conocida en redes sociales, ha salido en la televisión, ha salido en muchos lugares, así que por lo menos de vista la han de conocer. Y si no, pues igual se las menciono. La verdad es que evidentemente cuando yo vi a esta chica por primera vez dije, wow, ¿quién es esta señorita? Pues normalmente siempre me salía en TikTok y a mí los tiktokers de bailes y esas cosas a mí no me gustan, así que sinceramente yo no la seguí en TikTok porque ese contenido a mí no me llama la atención ni en lo más mínimo. Así que cuando yo la vi dije, bueno, sí está muy linda, pero su contenido sinceramente no me gusta. Después en Instagram me di cuenta que no subía tanto ese tipo de contenido. Entonces dije, ah, bueno, pues en Instagram está un poquito mejor. Su contenido va como más, o sea, son fotografías, de vez en cuando subí algún video hablando, sus historias están como más relax. Evidentemente de vez en cuando subí sus cosas bailando, pero después se dedicó a ser streamer. Cuando ella se dedicó a ser streamer, ahí fue donde yo la decidí seguir en Instagram porque dije, ok, este contenido ya me gusta un poco más y tuve el honor de conocerla en persona y sinceramente en persona está muchísimo más guapa que en redes sociales. Supongo yo que no va a ver este video, sino que pena, porque ni siquiera me conoce. Yo la he visto, le pedí una foto, pero que me va a andar recordando. La siguiente es una baterista. Yo sé que, a ver, con el rollo de la música yo tengo como cierta debilidad. La verdad, yo puedo ver a una chica cantando muy bien, tocando un instrumento muy bien y eso me llama mucho la atención. Y digamos que si me gusta esto, si miro que tiene un talento musical, como que la sube a este nivel. Es como, le da un gran plus, al menos en cuanto a mis gustos personales. Y esta chica, a ver, es de un grupo llamado The Warning. Es un grupo que creo que es de origen de Monterrey, México. Son tres hermanas que, a ver, tocan rock, así buen rock. Cuando las conocí, de hecho, creo que ella tenía 18 recién cumplidos. Ahorita creo que tiene como 20, 21. La verdad es que está bastante pequeña, pero se me hace que tiene una cara muy bonita y es muy talentosa, o sea, y tiene una voz muy bonita también para cantar. Canta en pocas canciones, a ver, sí he escuchado prácticamente todas sus canciones y soy fan del grupo The Warning. En un tiempo ella también hacía streams en Twitch y por eso la empecé a seguir en todos lados, pero su rollo es la batería, la música y es un mero mole. Todavía tengo a seis más, pero voy a dejar hasta aquí. Y si el video les gusta, les llama la atención o por lo menos yo veo que queda bastante bien después de que lo edite, hacemos una siguiente parte en donde voy a mencionar también a mis top, top, top. Aunque probablemente los que me conocen por lo menos saben quién es la number one. Pero bueno, no sé, aquí les dejo este video, espero que sean entretenidos, les haya gustado. Déjenme en los comentarios quiénes son sus top crush de la televisión que siguen en Instagram. Si no lo siguen en Instagram o si no lo siguen en sus redes sociales, no cuentan. Porque para mí es como wow, me gustó su personalidad, me gustó como es y todo, la sigo en Instagram para mí. Así que algo así, que tengan su top ahí pero que ustedes sigan en redes. Si no la siguen, no cuentan. Si ustedes me dicen ay, es que mi número uno es Brad Pitt pero no lo seguís en redes, entonces no es tu número uno. En fin, espero que se hayan entretenido y nos vemos en otro video. Les dejo aquí mis redes sociales si me quieren apoyar también a mí, síganme en Instagram aunque yo no les guste nada. Y like para la siguiente parte, dejen un comentario, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao. I do Ooh Tonight I fly away with you and leave the land behind me